Música No, ha mejorado mucho el equipo Se lo ve con más actitud Van a presionar más Me gustaría que abran un poquito más la cancha Para que tenga más juegos Pero actitud hay, ha cambiado ¿Habrías algún cambio para el segundo tiempo? Sí, le meto la perla Al gol, en cuenta de nueve Bueno, ya tenía una nomás Pero bueno, siempre con la perla Bueno, mi amigo, muchas gracias ¿Tu nombre? Fede de los Cuervos, del Campo Santo ¿A quién le querés mandar saludos? Bueno, a toda mi familia Y a mi papá que lo tengo internado Y bueno, espero que el Cuervito nos regale un triunfo ¿Dulgulpado o creo que están tomando? Sí, Coca-Cola Coca-Cola, cero Coca-Cola, cero Vamos, Central ¿Resultado para el segundo tiempo? Vamos a ganar 2-0 ¿Habrías algún cambio? No, hasta ahora no ¿Te gusta cómo juega el equipo o no? Sí, me encanta Me encanta, me encanta Lo amo siempre, mi Central Lo amo con toda mi vida ¿Saludos para quién? Para mi hijo que me está mirando de mi casa, mi amor Te amo, hijo ¿Es de Central también? Obvio, amor ¿Por qué no mira la cancha? Porque está un poco medio fresco y está enfermito ¿Quién te trajo a la cancha? El Cuñado ¿Estás jugando en Central o no? No, en otro club ¿En otro club? Sí ¿Te gustaría jugar en Central algún día? Sí ¿Quién es tu jugador favorito? Pablo, Sacha Pablo Bien ahí, escuchame, ¿te salgo una canción de Central? Sí A ver, cantame bonita No, no sea malo ¿Cómo no sea malo? Dale, cantame bonita Todos esos putos se quieren matar Eso, a la cámara Y a su cacha la volvimos a contar De gran, de genio Resultado, pero somos tiempo 2 a 0, 1, 1 a 0, ganando ¿A quién es que le manda un saludo? A mi hermana Meche ¿Eso me rey o qué? Sí A la gente, mirá Sí, ¿por qué? ¿Dónde sos conocido? No, me fui yo, bajé el salto nomás Escuchame, ¿harías algún cambio para el segundo tiempo? ¡Vamos, Tuca! Sí, esta es la perla Sí, ¿y por qué te dicen Tuca? No, no sé Genio, ¿saludo para quién? Para mi vieja ¿Viene ahí? ¿Está en casa ahora ella? Sí ¿Es de Central? Sí, ella es de Central Gracias, genio, ¿eh? No sé, 2 a 0 ¿Sí? 3, si es posible Bueno, ¿qué color te gusta de Central? El Sacha El Sacha, Magno Mirá vos, ¿eh? Escuchame una cosita ¿A quién le queremos dar un saludo? A mi vieja que debe estar por ahí Y no la encuentro a mi hermana ¿Cómo? ¿Perdiste a tu hermana? No, a mi hermana Ah, ¿y tu vieja? Mi vieja debe estar por ahí Todo el saludo a mi vieja Y más, tengo hambre No Ay, Coca-Cola Coca, cero Coca, cero Sin azúcar Escuchame ¿Cómo volvés a Central para el segundo tiempo? Central sale, lo rompemos todo Somos equipos del segundo tiempo nosotros ¿Sí? Escuchame, ¿harías algún cambio? Mantengo el equipo Están bien los muchachos Miró, ¿cómo mantén esa barba, no? Así como barba de espartano, ¿no? La verdad, esto es Esto es todos los días Tienes que Hay que mantenerse Lleva su tiempo Lleva su tiempo Tienes el barbero Y todo ¿Te gusta cómo jugabas a Central con el Tano Riggio? Sí Mucho mejor que con López, digamos López, no tenía ni idea Con el Tano Dentro de todo Me he hecho gol Y todo Vamos bien Vamos bien ¿Saludos que quieras mandar? Un saludo para mi vieja y para mi viejo Ya sabes que podés tomar hasta las 10 de la noche, ¿no? Porque ahí veo Sí Después voy a tomar hasta aquel lado No me importa nada Frío, odio ¿Sí? ¿Mi pareja? ¿Quién hizo de Central a quién? No, yo toda la vida ¿Vos hiciste de Central a ella? Oye ¿Y vos, ella de qué equipo era antes? Ella De gimnasia, pecho frío, pero sabe lo que es la hinchada de primera, papá ¿Qué pasó con la gimnasia? ¿No te gustaba? No, no era muy fácil Era la única Era la única que esperaba Bueno, escúchame ¿El resultado para el segundo tiempo? Y yo creo que va a ganache un 2 a 0 O un 1 a 0 Lo veo muy confiado ¿Te gusta cómo estás jugando el equipo con el Tano Riggio? Estás tocando por lo menos un poco mejor Estás llegando más al arco, por lo menos Bueno, entre nosotros Si Sacha Magno le invita a cenar a tu novia ¿Qué hacemos ahí? ¿Hay negocio o no? No, por favor no ¿No? ¿Nada? No, voy yo Un besito para terminar la nota Ahí está Villa, mirá Qué onda, loco ¿No te dijeron que te parece esa Villa, jugador de boca? No vale Aguante el Cuervo siempre en todos lados ¿Resultado para el segundo tiempo? Va a ganar 2 a 0 Ahí está la banda, grabá la banda Escuchame ¿Te gusta cómo juega Central con el Tano Riggio? No sé, yo vengo a alentar nomás A no ver el partido Agitando Claro, más vale Saludos para quién? Para toda la banda de Soli Acá los Cuervos de Soli Pula, Chachi Gordo, Brian, Peluche Peluche ¿Por qué le dice Peluche? Peluche ¿Por qué le dice Peluche? El Chivo Tranquilísimo Central está jugando bien ¿Habrías algún cambio en el segundo tiempo? No, está bien, está bien Falta un poquito más de suerte nada más ¿Qué aprobación tiene hasta ahora Del 1 al 10 el Tano Riggio? Ahora en esta etapa Un 8 o 9 Bien, ¿te gusta entonces? Bien, sí, sí Arrancó bien No le tenía fe, digamos Pero arrancó bien Buen resultado El primer partido Y está jugando bien ahora ¿Veniste solo a la cancha? No, estoy con la banda ahí La familia Cuervos Y vos estás acá Tomando un poquito de aire Claro Y descansando las gargantes Regulando, regulando Saludos para quién, mi bro Para todos los Cuervos del Sur Para los Cuervos del Sur Y la familia Cuervos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video